¿Qué es la situación de desempleo en Castilla-La Mancha? ¿Qué es la situación de desempleo en Castilla-La Mancha? Y esta mañana quería contarles un elemento que creemos determinante para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha y un elemento que está teniendo como consecuencia un crecimiento del desempleo en nuestra región, en nuestra provincia y en nuestra ciudad y una merma importante de la capacidad productiva de crecimiento económico de Castilla-La Mancha y de Albacete. Y es la reforma laboral aprobada recientemente por el Partido Popular. Una reforma laboral que primero es inadecuada e inoportuna y queremos explicar por qué. Es inadecuada en sus planteamientos, ya que no aporta medidas orientadas a lograr los objetivos que el Gobierno planteaba. Incentiva a las empresas a contratar más, facilitando, sin embargo, y abaratando el despido. En la situación actual de recesión económica en la que nos encontramos, no va a llevar en ningún caso más contrataciones. Por otro lado, es necesario aumentar la competitividad y la reforma laboral plantea aumentar la competitividad reduciendo los salarios. Sin embargo, el aumento de la competitividad tiene que venir dado no por el defenso de los salarios, no por la merma de los salarios, sino por un aumento en la productividad y en la calidad de los empleos. Y es tremendamente inoportuna en la situación actual, una situación de recesión económica como la que nos encontramos, caracterizada por un agravamiento del deterioro del mercado laboral y una recaída muy importante en la actividad económica en Castilla-La Mancha. Esta reforma laboral nos está perjudicando y nos va a perjudicar de una manera absolutamente contundente a Castilla-La Mancha. En primer lugar, porque va a reducir los salarios de los trabajadores. Ello va a implicar una menor renta, ello va a implicar un menor poder adquisitivo de las familias y por lo tanto va a tener como consecuencia una disminución importante del consumo a menos que las familias tengan ahorros y por lo tanto un crecimiento negativo o un decrecimiento, mejor dicho, del PIB de nuestra comunidad autónoma. No es una reforma para crear empleo, no va a crear empleo en Castilla-La Mancha. Es una reforma que por el contrario va a facilitar el despido en Castilla-La Mancha y que además ha añadido a una consecuencia también de ese desempleo como es la duración del desempleo de los trabajadores y trabajadoras que tenemos en Castilla-La Mancha en los que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras desempleados llevan ya dos años buscando ese empleo. Por lo tanto, estas consecuencias, esta reforma laboral, en vez de llegar a cubrir los objetivos planteados por el Gobierno, aquellos objetivos con los que se nos vendió, se nos ofertó esta reforma laboral en Castilla-La Mancha va a tener unos efectos absolutamente negativos porque, como digo, no va a ayudar a la creación de empleo, va a disminuir la capacidad de inversión, la capacidad de gasto de las familias y para ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo harían falta medidas destinadas a la creación de empleo de calidad, harían falta medidas destinadas a crear empleos con mayor tecnificación, con mayor cualificación, con más formación y, desde luego, con más calidad y estabilidad en el empleo. Y, en tercer lugar, no va a contribuir en absoluto a la productividad de la economía castellano-manchega. Miren, al contrario, introduce incentivos negativos para empresas y trabajadores para invertir en las relaciones laborales. El aumento de la flexibilidad en el mercado laboral va a generar más incertidumbre, va a generar más desasosiego, va a generar unas expectativas absolutamente negativas en aquellos que están intentando recuperar su situación de empleabilidad. Y va a afectar también al estado de ánimo, al tiempo y a la capacidad, a las posibilidades que los desempleados en Castilla-La Mancha van a tener para encontrar ese empleo. Porque se puede dar la paradoja de que esta reforma laboral facilita un intercambio de trabajadores, es decir, despedir a aquellos trabajadores más gravosos para la empresa al tener mayor edad y contratar trabajadores con menos coste, solapando o sufragando en los costes del despido con las indemnizaciones de los nuevos contratos. Por lo tanto, estaríamos en una situación de intercambio de trabajadores con lo que supone de merma importante en la cualificación en la calidad de los empleos en nuestra región. Esta reforma laboral, como digo, va a agravar la crisis en Castilla-La Mancha y va a llevar a nuestra economía a una espiral de menos crecimiento, más desempleo y más déficit. Los cambios normativos ya facilitan la reducción de salarios, con lo que cabe esperar en el corto plazo, como digo, una caída importante de la renta disponible de las familias que se va a traducir en un menor consumo y en un detrimento del PIB. En segundo lugar, esta reforma facilita la extinción de las relaciones laborales por causas que antes no estaban contempladas, causas como causas económicas o causas de productividad difícilmente medibles y con unos criterios de subjetividad muy importantes. En una coyuntura, como digo, como la actual, en la que se producirá una nueva contracción de la economía de Castilla-La Mancha para el año 2012, auguramos un aumento del desempleo más allá de las previsiones hechas por el Gobierno central o por el propio Gobierno de Castilla-La Mancha en un aumento de en torno a entre 45.000 y 50.000 desempleados más. Es decir, nos vamos a situar a finales del 2012 previsiblemente en torno a los 300.000 desempleados. Una cifra récord e histórica que, además, va a dificultar, como digo, la salida económica de nuestra región al no tener medidas complementarias de estimulación en el crecimiento económico. Va a aumentar el gasto y el coste de las Administraciones porque van a ser más los trabajadores y trabajadoras que van a estar percibiendo las prestaciones por desempleo, con lo cual esa espiral se va a tornar en un mayor gasto por parte de las Administraciones y va a redundar en un mayor déficit. Y esto, como estamos viendo semana a semana, se traduce en más ajustes, en más medidas de restricción, en más eliminación de derechos y en menos servicios para los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, los principales impactos de la reforma laboral en el año 2012 en el mercado de trabajo castellano-manchego serían una masiva destrucción de empleo, como digo, que superaría los 45.000 puestos de trabajo y un desempleo total en Castilla-La Mancha superior a los 290.000 desempleados en 2012 y un efecto de la reforma laboral en Castilla-La Mancha que va a suponer una pérdida adicional de entre 4.600 y 8.500 puestos de trabajo por tener una mayor reducción de los salarios de trabajadores y trabajadoras en nuestra región. Una reforma laboral que no es instrumento de salida para la crisis que necesita Castilla-La Mancha. Una reforma laboral que va a seguir ahondando, va a seguir hundiendo la economía castellano-manchega en el pozo en el que estamos inmersos. Y lo más importante, una reforma laboral que va a seguir incidiendo en aquello que hoy es la mayor lacra de nuestra economía, que es el desempleo. Que va a situar las tasas de desempleo de Castilla-La Mancha en unos límites verdaderamente insoportables. Solamente tres datos para dejarles claro cuál es la situación en la que tiene que ver esta reforma laboral y en la que tienen que ver las medidas económicas del Gobierno de Cospedal. En marzo del 2000, en el mes de junio del 2011, Albacete Capital tenía 16.778 desempleados. En la provincia, 43.000. En Castilla-La Mancha, 209.000. Hoy tenemos, en el mes de marzo, finalizado el mes de marzo, en Albacete Capital tenemos 20.416 desempleados. En la provincia, 51.500 desempleados. Y en Castilla-La Mancha, 250.000 desempleados. Esto quiere decir que hemos tenido un incremento muy superior, en casi tres puntos, superior a la media que ha habido en otras comunidades autónomas. Un incremento que ha superado en tres puntos el desempleo en Castilla-La Mancha y que ha supuesto que tengamos más de 3.700 desempleados en la ciudad de Albacete desde junio del 2011, casi 8.500 desempleados en la provincia de Albacete y casi 50.000 en el conjunto de la región. Por lo tanto, la tarea de la oposición es juzgar y evaluar al Gobierno que está aplicando medidas. Y, desde luego, con esta evaluación le tenemos que decir al Gobierno de Cospedal que, primero, está suspendiendo ante los intereses de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha y tiene una necesidad imperiosa de cambiar el rumbo en la política económica y de empleo en nuestra región. Por lo tanto, Castilla-La Mancha no puede seguir soportando esta cifra de desempleo. Castilla-La Mancha no puede seguir soportando el gran engaño electoral del Gobierno de Cospedal, el Gobierno del Partido Popular y va a ser el Gobierno de la confianza, del crecimiento y del empleo. Y está siendo el Gobierno de la duda, de la falta de expectativas y de la creación de desempleo, de los récords de desempleo. Por lo tanto, queremos pedirle al Gobierno de la señora Cospedal que cambie el rumbo, que de verdad se centre en los intereses, en las necesidades específicas que tiene esta comunidad autónoma, que de verdad se centre en el principal problema que tienen hoy los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, que es el empleo. Y que no solamente aplique medidas de recorte, de contracción del gasto, de eliminación de servicios, sino que además también aplique medidas de estímulo económico que hoy son tan necesarias para crear no solamente empleo, sino además en un empleo de calidad que redunde en una mejora de la competitividad y la productividad de Castilla-La Mancha. Eso sí generará confianza, eso sí generará una dinámica económica positiva y eso sí generará unas expectativas de presente y de futuro para salir, como digo, de la situación de recesión y de crisis económica en la que nos encontramos. El sindicato médico es cierto en una huelga histórica por la individualidad de esta convocatoria, porque no se había convocado una huelga de médicos desde que en Castilla-La Mancha tenemos las competencias en sanidad. A mí me parece que es un instrumento legítimo en la que, si los médicos creen conveniente que la situación en la que están inmersos, en la que está inmersa la sanidad de Castilla-La Mancha, tienen que reivindicarla a través de esa jornada de huelga, a mí me parece que es absolutamente, como digo, legítimo y respetable. Y, desde luego, nosotros estamos de acuerdo en algunos de los planteamientos que hace el Colegio de Médicos. Hace escasos días lo decíamos públicamente, la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha, y lo estamos viendo todos los días, es de alarma. Es una situación en la que no solamente están aumentando. Hoy conocíamos que se están eliminando los conciertos para reducir las listas de espera. Esas operaciones de corta estancia que se hacían en otros centros médicos se han eliminado, con lo cual estamos aumentando de una manera considerable las listas de espera y se están aplazando de una manera también, entendemos que peligrosa, las operaciones y las intervenciones que requieren los pacientes. Pero, además de eso, también sobre la sanidad de Castilla-La Mancha, sobrevuela la amenaza velada de nuevas tasas, de nuevos costes, como el cobrar a los enfermos los menús de hospitalización, como, además del copago farmacéutico y el repago sanitario, la posibilidad también de cobrarles por las estancias en hospitales. Y esto, lo único que va a redundar es que todo aquel que pueda, todo aquel que tenga medios económicos, tendrá una asistencia sanitaria de calidad y quien no los tenga tendrá que estar sometido a estas esperas, a una menor calidad y a ver si tiene ahorros para poder pagárselos los menús en un hospital. Esto, desde luego, rompe la cohesión que hasta ahora teníamos en Castilla-La Mancha, rompe la igualdad, rompe la solidaridad de esta sociedad, porque en esta sociedad en la que todos pagábamos, según un nivel de renta, esos servicios básicos y necesarios, hoy se está rompiendo con estas medidas del Partido Popular. Por lo tanto, entendemos la reacción del Colegio de Médicos y nos parece, como digo, un instrumento legítimo para defender sus intereses y los intereses de la sanidad castellana manchega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!